Postrado ante la cruz en la que has muerto A la que yo también te he condenado Solo puedo decirte que lo siento Solo puedo decirte que hoy te amo Y te pido perdón por mis errores Y te pido perdón por mis pecados Perdóname Señor, hoy me arrepiento Perdóname mi Dios crucificado Yo he cargado de espinas tu cabeza Cuando he vuelto la espalda a mis hermanos Yo he llenado tu cuerpo de tormentos Cuando algún semejante despreciado Y yo clavo en la cruz tus manos y tus pies Siempre que a mis amigos yo defraudo Perdóname Señor, hoy me arrepiento Perdóname mi Dios crucificado Yo he colmado tu faz de sufrimiento Cuando he visto injusticias y he callado Yo he sembrado tu alma de amargura Al fingir siempre ser un buen cristiano Yo atravieso tu pecho con la lanza Siempre que espero amor y yo no amo Perdóname Señor, hoy me arrepiento Perdóname mi Dios crucificado Perdóname mi Dios crucificado Gracias.